Música Me llamo Daniel Galea, tengo 17 años de los cuales 17 pintos y dibujo en general. Me gusta el jazz, gracias a mi abuelo que me lo enseñó y toda esa música vieja que lo conforma. Aparte de dibujar, me gusta la fotografía, aunque es, digamos, irrelevante con los artistas. Es cómodo dibujar, pero de una forma más real. Me gusta patinar y pues todo lo que he aprendido es autodidacta, las técnicas. Supongo que obviamente lo que me ha pasado y lo que he vivido ha formado mi forma de pensar. Pues empecé con dibujos en las carteleras de mi escuela básica. Luego mi mamá me quiso llevar a un curso en la Casa de la Cultura, en la cual la maestra me dijo que era muy adelantado para mi edad. Pero recuerdo que nos enseñó colores y cómo mezclarlos y eso. Y luego de eso gané un concurso de cómic. Empecé a hacer las cosas por mí mismo, a empezar a ver críticas sociales en la televisión, representarlas en el papel. Y mis ideas forman el papel más que las ideas de otros y ahí se fue desarrollando mi estilo. Ese es bastante surreal, metafórico hasta decir basta. Cada uno lleva una gran historia tras él. Poemas, música sobre todo. Y metáforas, metáforas y más metáforas. Me inspira la sonrisa de la gente en los autobuses, me inspira el azul del cielo, me inspira el café por las mañanas, me inspira el desamor, el amor, el negro, la luna. En general me inspira casi todo. En estos días soñé que una voz me decía que el verdadero artista se inspira en absolutamente todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!